Buenas tardes, agradezco a todas y todos los medios de comunicación para externar, antes que nada, la situación que sufrió ayer el compañero presidente del Comité Municipal del PRD, director de Desarrollo Social, y regidor electo a la próxima administración, del cual ayer quedamos muy consternados, en particular a su servidor, estamos consternados de la situación que se vivió el día de ayer, y lo único que les puedo decir es que solicitamos que las autoridades esclarezcan esa situación tan difícil que se está viviendo, una condolencia a sus padres, a sus familiares, de nuestro compañero Agustín, reprobamos totalmente esta situación que se dio el día de ayer, y exigimos que se esclarezca y que se llegue hasta las últimas consecuencias para que puedan dar con los responsables. Alcalde, Agustín es de sus más cercanos colaboradores, ¿es todo debilita usted? Es una pérdida total, es una gran pérdida que sufrimos todos los compañeros de este ayuntamiento, era mi brazo derecho, era mi primer regidor, era el director, y lamentamos mucho esta situación que se está viviendo. ¿Y antetenía algún tipo de amenaza al director? Desconozco totalmente, desconozco totalmente porque era una persona que no se metía con nadie, es una persona, un muchacho muy noble, una persona con muchos valores, una persona y un buen representante, un buen político, y ustedes se dan cuenta, era el más cercano de todos los directores y de todos los que colaboraron conmigo, era el más cercano a mi persona, desde mi vecino, de muy chico, vecino, ahí a un lado vivía a dos puertas de mi casa, desde ahí cuando él se recibió de abogado, fue cuando lo invité a participar aquí en la política. ¿Tienen alguna línea de investigación? La verdad no sé, no sé, yo estoy en mi casa, estoy consternado por esta situación que se está viviendo. ¿Tiene miedo alcalde? Digo, la verdad sí, porque no sé qué pasa, no sé qué esté pasando. ¿Reforzará sus medidas de seguridad usted? Sí, 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 inclusive estoy viendo cómo reforzar la seguridad, tengo los escoltas, pero sí, sí, vamos a ver. ¿Ha recibido usted alguna amenaza? No, yo no he recibido ninguna amenaza. Alcalde, se dice que esto es un mensaje para usted, usted, ¿cómo lo interesa? Yo, la verdad, yo no me he metido con nadie, yo me he dedicado más a ayudar a la gente a trabajar y no meterme en ningún problema, yo siempre, es una persona, tengo mi empresa, yo me dedico al transporte público, la presidencia he trabajado aquí con todos mis compañeros y no he perjudicado ni afectado a nadie, con nadie todavía. ¿No ha tenido ningún acercamiento? No. ¿Ellos no se han acercado a usted? No, tampoco. ¿Ya tengo acercamiento con la familia? Ayer con los hermanos, ahorita voy a asistir al funeral, no he podido ir, estaba allí, la verdad, esperando porque me comentaban allí algunos asesores que no me saliera de mi casa que me esperara, apenas hasta ahorita voy a asistir al funeral. ¿O sea, estaba en su casa por seguridad, por temor de salir a la calle? Están, pues, reflexionando, están viendo qué fue lo que pasó, qué se hizo, qué... Oye, Hugo, pero ni el gobernador, Ricardo Zamarripa, ni Álvaro, algún asesor, nadie se ha acercado a ti, nadie le ha preguntado algo, por lo menos. Pues ya llegaron las líneas de investigaciones, ya están investigando, yo espero que... Pero alguna llamada directa de ellos, como autoridades, acepté. ¿Qué recomendaciones se les está dando a los funcionarios, alcalde? ¿Se siente solo? ¿Qué recomendaciones se les están dando a los funcionarios? Pues que se cuide, nada más. Ninguna amenaza para los funcionarios del gabinete, ¿se va? Bueno, ahorita, ese rato, me comentó, me llamó por aquí, compañero de comunicación, de que por ahí le hablaron que para extorsionar, pero realmente son llamadas que hacen. La verdad, yo le digo a todos y a todos que se cuiden, ¿no? O sea, la situación es a nivel nacional. Ajá. El día que se metan en este caso con los funcionarios, por favor, no. ¿Fueron sus dos más cercanos colaboradores? ¿Cómo está Ramiro, presidente? Ya está fuera de peligro. Ramiro, en su casa, sí. Uy, ahí en segundo, el impacto, señor. Alcalde, hace algún tiempo, inclusive señalaba, si nos citaste una rueda de prensa, que te estaba involucrando con algún grupo delictivo, esto tú lo desmentiste en su momento. ¿Sigues en esta temática? Yo igual, yo soy sujeto y estoy listo, porque siempre me han acusado, pero yo soy una persona y puedo decir, estoy limpio de cualquier cosa. Y no tengo, ni tampoco he metido en ninguna situación de esa naturaleza. ¿Este hecho marca de alguna manera el cierre de tu administración? Pues sí, ya estamos a punto de salir. ¿Qué decirle a las personas que cierres de esta manera, con una muerte y con una muerte? Bueno, la verdad, hoy nos tocó a nosotros, como ayuntamiento, esta situación, pues hay que preguntárselo a las estades correspondientes, qué es lo que está pasando con el procurador, más que nada, y a los demás, para que sigan las líneas de investigación. ¿Faltó tal vez apoyo, seguridad por parte del Estado? Pues de ahorita, ayer aquí está el ejército, está la policía, está la FESPE, todos están aquí en Cortazán, ya tienen tiempo, ya había tiempo que se había tranquilizado Cortazán. Ayer, ayer, está aquí el, tenemos el ejército, tenemos todo ahí, y seguramente está pasando esto. ¿Y qué lectura le das que pese a la presencia federal y pese a operativos estatales, bueno, pues hayan terminado con la vida con tu mano derecha? Pues sí. O sea, no están funcionando los operativos, la estrategia. Yo lo que voy a decir es que el gobierno es el que tiene que dar la presencia de esta conferencia a esclarecer toda esta situación. ¿Para mí dónde se va a tener algún sistema de seguridad? ¿Se va a llevar a cabo en el jardín? No, lo voy a seguir haciendo en el jardín. Con sus medidas de seguridad, voy a solicitar al gobierno del Estado que refuerce, que nos apoye con la seguridad. Presidente, con mucho respeto, le pregunto, en redes sociales se estaba diciendo que por ahí se culpaba Agustín de ayudar al alcalde, perdón, al alcalde electo, Ariel Corona, supuestamente que estuvo operando a favor de él. En redes sociales se estaban diciendo que usted podría haber tenido algo que ver con esto de Agustín. ¿Qué le podría decir a la gente? Es una gran mentira. Agustín siempre fue una persona leal. Y como en todo, siempre en las redes sociales hay mucha gente que se esconde nada más para perjudicar, para lastimar y ofender a las personas. No dan la cara. Yo con Agustín fui una gran persona y siempre lo dije, porque en sus comentarios y lo referendé muchas veces, que Agustín era una persona leal y fue una persona leal a mi persona. Bien que los resultados no nos favorecieron. Estamos esperando entregar, ya estamos en entrega, vamos a empezar con la entrega-recepción, pero eso que comentaron es una gran mentira. ¿Se siente atacado por esa parte de la pérdida? Pues no tanto la pérdida, yo digo que... Más que eso, hay mucha gente que... No mucha, hay una, dos, tres gentes que se esconden atrás de las redes sociales más para estar perjudicando, enfrentando, en vez de poder ayudar la situación que vivimos en el país, en el Estado y en el municipio. Yo creo que todos debemos de aportar, no debemos de estar nada más queriendo lastimar o perjudicar. ¿A quién te refieres? ¿A quiénes te refieres? No, pues hay gente en las redes sociales. Por eso, pero ¿quiénes? No sé quiénes sean, son perfiles falsos, no puedo decir quiénes son. Presidente, el primero ya lo... Sí, el primero ya está en su casa. ¿Pero ya lo llamaron para que declarara? Sí, no sé. ¿O no es testigo directo? No sé, la verdad, no sé. Yo creo que eso ya le corresponde al Ministerio de Públicos que le dé seguimiento. ¿Y él no ha hablado nada con usted de eso? Sí, ayer hablamos, ayer hablamos por teléfono y ya está mejor. Fue dado de alto el día de ayer. Oye, Hugo, regresando a esa pregunta que se interrumpió, ¿no? Hablaste de la ausencia del apoyo estatal, hablaste de la pérdida de una candidatura y la pregunta muy sencilla era, ¿te sientes solo en este momento? Pues no solo, simplemente yo creo que cada quien está haciendo su trabajo, ¿no? Como gobierno del Estado y gobierno federal de este darle seguimiento a las líneas de investigación y ellos son en este momento los que tendrán que dar una información a los ciudadanos y a los familiares. ¿Estás exigiendo ya respuestas? Bueno, yo lo que pido es que hagan su trabajo. Hagan su trabajo y que se lleguen hasta las últimas respuestas. Con apoyo, yo en estos momentos me voy a trasladar para allá, para donde esté el cuerpo, porque llegó a las seis y media de la mañana. He estado al pendiente. A las seis y media de la mañana, ayer no pudo, ayer no llegó. Estaba yo al pendiente para cuando llegara ir a visitarlo. Ayer estuvo solo, pero llegó en la mañana y ahorita me traslado para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!